¡Suscríbete al canal! Pues entonces, no pienses tanto porque se nota que no estás acostumbrada, ¿sabes? Ay, pero a mí se ve igualita de loser. Pues yo creo que el público no piensa lo mismo. A ver, ¿a ustedes les gusta cómo me veo? ¿Sí? Entonces, me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no la soporto! Ay, Amis, ¿ustedes creen que ella se vea mejor que nosotras? ¡Ay, tranqui, niñas, que aquí todas, todas quieren ser como nosotras! ¡O sea! ¡Ay, no la soporto! O sea, Amiguis, tienen que pensar que como nosotras todas quieren fascinar. ¿Sabes, Amiguis? Es más que evidente que todas quisieran ser tan diferentes. ¡Suscríbete al canal! Pero que no quieres ser espectacular, porque X en la vida no se puede ni pelotar. Todo el mundo quiere ser muy popular, bellas, hermosas, puras, amiguisas. ¡Ay, no la soporto! 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 ¡Y no la soporto! ¡No la soporto! ¡Hey, hey, hey, hello! ¡A mí, hello! ¡Hello, a mí me voy a acompañar! ¡Nunca había soñado con la ciudad popular! ¡Hello! O sea, hay que superar Que con el secreto, tú nos vamos como tú ¡Hey, hey, hey, hello! ¡Hey, hey, hey, hello! ¡Hey, hey, hey, hello! ¡Hey, hey, hey, hello! ¡Hey, hey, 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 hello!